Buenas tardes a todos. Os explico un poco lo de la pantanada de Tous, porque la mayoría de las cosas en esta sociedad se repiten. Yo me presento el primer día de voluntario en una organización que era protección civil que prácticamente no existía. Luego se creó la primera dirección general con Pilar Miró, con los socialistas. Hablamos del 82, el traspaso de la antigua UCD con Fernández del Río al nuevo gobierno socialista con Felipe González. Me presento allí y me preguntan qué es lo que puedo hacer. Yo entonces era presidente de un sindicato que negociaba dos convenios, el de basura y el de fincas urbanas, y digo que yo podía llevar voluntarios. Y como son las cosas cuando el Estado no existe, me dieron un papel nombrándome con un puño, nombrándome jefe de voluntarios de protección civil. Con ese papel y ese puño, yo sabía que tenía gente del sindicato que presidía, pero no era suficiente. Me fui a la Unión Naval de Levante, que estaba en huelga, y en una asamblea, a la gente de UGT, de comisiones obreras, de CNT, les dije lo que pasaba y les solicité que fueran, si querían, que fueran voluntarios. Todo el mundo se apuntó. De ahí me fui a autocar en luz y les dije que necesitábamos autobuses para llevar a los voluntarios. Nos dejaron todos los autobuses que necesitábamos. Y con esos autobuses y esos voluntarios, fuimos inmediatamente al día siguiente, no estaba todavía el ejército y no estaba todavía la Guardia Civil, hablo de 1982, había menos efectivos, fuimos inmediatamente a quitar barro. Necesitaron hacer un tema de ayudas, que era diferente en aquella época, que era la cartilla del damnificado. La cartilla del damnificado era, se tomaban los datos y daban un crédito importante al que le tomaban los datos, que lo tenía que devolver, pero lo tenía que devolver sin interés. Y en aquella época, en el 82, los intereses como mínimo, si tenían dinero en el banco, eran el 5%. Llenamos las cartillas del damnificado y de aquí, la que se repite muchas veces en este tipo de cimientos. Primero, la dana, que antes eran lluvias torrenciales en 1957, que luego fue la gota fría en 1982, que ahora le damos la dana como si fuera el cambio climático, pero es lo mismo que se repite año tras año, bueno, decenio, o cada 20 o cada 30 años, con los mismos litros, en la viada de 1957 eran 300 litros por metro cuadrado y en la dana de hora han sido 300 litros por metro cuadrado. Se repetía constantemente, estaba la inutilidad del gobierno y siempre había alguien que metía la pata, porque el que gobierna está en un limbo que no está en la realidad, que no tiene información o simplemente es tonto. En aquella época había un presidente del gobierno que estaba cambiando, que era Leopoldo Calvos Otelos, y dijo que la presa de Tous no podía reventarse cuando la Guardia Civil le decía que tenía que desaguar. No podía reventarse porque él era ingeniero de caminos, canales y puertos y sabía que la presa no se podía reventar. Y la presa se reventó. Y la presa se reventó y hubo más de 40 muertos. Ahí existía también el problema que se va a repetir en estos momentos, que cuando llegamos a la cartilla del damnificado, como esas cartillas te daban un crédito sin problema, que se tenía que devolver en varios años pero que tenía interés, desaparecieron varios cientos de cartillas damnificadas. Yo que estaba en aquellos momentos en el gabinete técnico, lo expuse al secretario general y no pasó absolutamente nada. Las cartillas no aparecieron. En aquellos momentos acababa de entrar de delegado del gobierno, entonces gobernador civil, don Eugenio Burriel de Orueta. Y nombraba como secretario particular, que acababa de entrar como secretario particular del gobierno socialista, como secretario particular, el señor José Luis Ábalos, que es cuando empezó a estar aquí. Esas cartillas desaparecieron. Y se notó también algo que era importante, que fuimos a recoger, fuimos a recoger barro, fuimos a quitar barro, fuimos a ayudar comunistas, falangistas con la camisa azul, anarquistas y socialistas. Porque había algo que nos unía a todos, que era la fuerza de voluntad de un pueblo que quiere ser solidario con los que han sufrido. Todas las cosas se repiten. Y ahora, en este año 2024, nos encontramos con que la Pantanada, perdón, la Dana, ha sido mucho más grave de lo que podíamos imaginar. Lo que hemos visto ha sido mucho más grave de lo que podíamos imaginar. Hasta el punto que yo pierdo un coche hace un mes, el día 29, y estoy, de alguna forma, no me preocupo demasiado. Y casi estoy agradecido, porque si ese día a mí se me hubiera ocurrido ir a Bonaire, o se me hubiera ocurrido ir a ver a un amigo a Paiporta, me podría haber encontrado, porque el gobierno no es capaz de organizar los medios para evitar que ocurran estas cosas, que me podía acabar muerto, mi mujer, mis hijos, o cualquiera de los que estéis aquí, y hubierais estado en el sitio no adecuado, en el momento no adecuado, o que si hubiera ido a esos sitios, me podría haber encontrado con el agua al cuello ahogándome, mientras que me llegaba un SMS diciendo que no saliera a la carretera. Esta es la gente que no jodió. Una persona conocida va con su mujer y con su niña de tres meses, aparca en Paiporta, le llega el agua allá por el tobillo y de repente, en muy poco tiempo, mientras que está aparcando y están saliendo, le da tiempo a agarrarse a una farola y a su mujer y a su bebé de tres meses se lo lleva el agua y los ahoga. En Torrente, en un chalé que está cerca del barranco, un padre está con dos hijos de tres años y cinco años y el agua tira de un camión al contenedor que pega en la pared de la casa, derrumba la pared de la casa y se lleva al niño de tres y de cinco años y aparecieron dos semanas después en Catarroja. Esto es lo que ha pasado en mucha gente hasta 222 víctimas por un gobierno culpable y un gobierno criminal. Es absolutamente vergonzoso y no tenemos palabras de cómo se pueda calificar esta gente. Tendríamos que recordar las palabras de Santiago Postiguillo que es Premio Planeta que nos cuenta viviendo la situación en primera persona que estaba en Paiporta junto al barranco y que se da cuenta de que el agua está subiendo del barranco. Se da cuenta y baja a coger el coche pero se encuentra con que ya el agua le llega por el tobillo y los vecinos le dicen deja el coche y olvídate del coche. Trece minutos después lo dice él textualmente el agua ya subía más de dos metros. Se subió a su casa y vio como era una riada que llevaba coches como si fueran barcas por medio de la calle y que derrumbó un edificio que estaba enfrente de su casa. Así hasta las cuatro de la mañana que se durmió y dijo bueno me levantaré vamos a dormir y la mañana siguiente veremos qué pasa. Se levantó a la mañana siguiente esperando que hubiera policía local bomberos ejército y no vio nada vio que estaba la calle completamente devastada los coches amantonados y una ciudadana joven china que tenía un comercio enfrente de su casa en el suelo muerta con su madre mayor velándola. No había ni policía local ni bomberos ni ejército no había nadie esperó hasta la noche a ver si venía alguien y no vino tampoco nadie solamente vio a los saqueadores que estaban llevándose las cosas del comercio esperó a la mañana siguiente y tampoco vio a nadie no vio ni a policía ni a bomberos ni a guardia civil ni al ejército estamos hablando de que era ya el juez no había nadie llamó a un amigo del ejército porque tenía el teléfono de ese amigo para preguntarle qué pasaba y qué hacía no dice Santiago lo que le dijo el amigo del ejército pero decidió coger una maleta con la ropa y venir andando con su mujer hacia Valencia varios kilómetros por el barro en una zona desolada completamente con los coches tirados con muertos que lo veía y con numerosos voluntarios que venían con bolsas con botellas de agua con comida y con palas a acudir a ayudar a sus amigos o sus familiares que estaban en el país porque eso es lo que hace un estado que no existe en el año 1957 con la riada de Valencia con la riada de Valencia hubo 81 muertos en el año 1957 cuando no había luchas entre políticos porque no discutían un partido con otro no decimos que un régimen es mejor que otro decimos simplemente que cuando gente diferente se reúne en una comisión para tomar decisiones es todo un desastre y lo decía Napoleón que no es necesariamente facha o si cuando quieres no llegar a ninguna solución crea una comisión en el año 1957 al día siguiente de la riada había 3.000 soldados en el año 1957 a los dos días había maquinaria pesada de las bases americanas en España quitando barro en el año 1957 estaban las fallas ayudando pero no tiraban la basura y no tiraban el barro a las alcantarillas porque había alguien que sabía lo que se tenía que hacer y que mandaba y al que se lo decía que decía amontonen ustedes el barro en las calles que ya los recogeremos porque tirarlos en las alcantarillas puede ser un problema hoy nos encontramos que con todos los medios técnicos que hay radares fluviómetros incluso sistemas tontos como los postes que hay en muchos sitios en los ríos con unas marcas que indican que según vaya llegando la marca el ayuntamiento tiene que llamar y que tiene que tomar una solución en Paiporta en un puente ese poste se ve desde las mismas ventanas del ayuntamiento con todos los medios no se consigue que se avise en el año 1957 el teniente de un fiel con un teléfono de baquelita llamó al gobernador civil y le dijo el río magro viene muy fuerte y la gente aquí en Valencia con mucha más población de las zonas que se han inundado tuvo menos muertos es absolutamente vergonzosa la situación que hay al día siguiente de ocurrir lo de la dana nos encontramos con que muchos de nosotros no sabíamos qué hacer porque no teníamos todavía información pero entonces empezaron a movilizarse gente y decir hay que hacer algo esto hablamos de un miércoles nos llaman desde Madrid núcleo nacional y nos dicen que están organizando gente para venir de voluntarios y que están fletando camiones y vehículos para traer alimentos a Valencia ante esta situación hicimos nosotros lo que han hecho la mayoría de los grupos y de las organizaciones organizarnos es decir vamos a abrir la sede vamos a estar 24 horas preguntamos a una cocinera de la sede si era capaz de estar todos los días que hicieran falta dando de desayunar comer y cenar a los voluntarios preguntamos a otra camarada de la sede si era capaz de estar las 24 horas de los días que hicieran falta como gobernante y una vez tuvimos que sí preguntamos no le dijimos al secretario del partido y al vicepresidente del partido que lo íbamos a hacer y lo publicamos en las redes sociales ese mismo jueves ya empezamos a llevar porque el miércoles no nos dio tiempo ya teníamos alimentos y empezamos a llevar los primeros alimentos a Castellar los llevamos a Castellar y los dejamos en un tercer piso de un amigo de un camarada que al día siguiente los repartió con vecinos de Castellar en el pueblo de Castellar lo que hicimos nosotros lo hicieron la mayoría de los partidos extra parlamentarios por sede del PP que está aquí al lado ni en la sede de los socialistas ni en la sede de compromiso vimos que se organizaran voluntarios ni almacenes para coger y para repartir alimentos la mayoría de gente fue en aquellos momentos de extrema derecha los grupos de extrema derecha son los que más se movilizaron pero a estos grupos han venido gente de izquierda han traído alimentos gente de izquierda han venido como voluntarios gente de izquierda y no ha habido ideología a la hora de actuar porque a todos les ha movido lo mismo la fuerza de la voluntad la fuerza del pueblo que quiere salvar al pueblo cuando no hay gobierno que lo salve por eso el lema de el pueblo salva al pueblo es un lema que está perfectamente dicho estuvimos allí y empezaron a llegar más coches y más coches de gente que traía todos los días alimentos hasta el punto que la sede estaba abarrotada y nos fuimos organizando pidiendo que vinieran coches para llevar los alimentos a los sitios donde se necesitaban y venían camiones que no podíamos descargar en la sede por el tonelaje y nos poníamos en contacto con la policía local y les indicábamos en qué sitio podían descargar perfectamente en polideportivos en colegios en cooperativas llegaban camiones que descargaban a otro camión que cargaba para llevar a los sitios llegaban voluntarios todos los días que se iban por la mañana a coger barro y ayudar a los demás esa tarea fue constante prácticamente durante 24 fue el pueblo el que salva al pueblo y es gente que venía sin pedir nada a cambio es gente que lo hacía porque creía que lo tenía que hacer llegar un camión con una caja descubierta a las 12 de la noche cuando estaba lloviendo un día y los voluntarios que estaban todo el día que estaban ya durmiendo y algunos que tenían que salir a las patrullas para que no robaran por la noche y se despertaron sin que nadie les dijera nada y esa caja vacía sacaron inmediatamente todas las cajas todos los alimentos sin que pasara nada si esto lo hubiéramos hecho en una empresa lo habríamos conseguido con que los trabajadores lo hicieran con la desafección digital con los días de vacaciones pero la gente los voluntarios que vivieron la mayoría jóvenes con núcleo nacional con una fuerza importante se portaron como verdaderos hombres y nos hicieron sentirnos orgullosos de ser españoles y de ser valenciana se crearon otros grupos y al igual que nosotros al poco tiempo empezaron a trabajar empezaron a organizar sus mismos centros de recogida de reparto o de desescombro como hijos de España como la asociación motorista bandidos como revuelta no sé son miles de grupos los yomus el frente atlético ultrasur juventudes canillejas montones de gente que venían traían alimentos y ayudaban a desescombrar en la sede dormían todos los días cerca de 50 personas en sacos de dormir y esterillas en el suelo se levantaban por la mañana desayunaban se iban a recoger se iban a recoger barro y avisaban en cada momento de aquellas cosas que se necesitaban aquí en Catarroja hay una señora que necesita una silla de ruedas he visto una silla de ruedas mándame la ubicación y había siempre un coche ahí de un voluntario que a lo mejor no conocíamos de nada dispuesto con su coche a llevar una silla de ruedas a la señora llegó un momento de que estábamos desbordados de material y sobre todo de ropa llamamos a un sacerdote el padre Olvier de Milgrata le contamos la situación y dijo traes la ropa hablo de varios camiones de ropa teníamos ya hasta la calle estaba llena de material y la ropa nos ocupaba un montón traes la ropa que ahora no se necesita pero se necesitará después y con varios furgonetas de voluntarios del padre Olvier se la llevaron a la iglesia y a su casa llegando aunque no sé de buena fuente a ocupar varios habitaciones de la casa de los sacerdotes todo era una ayuda continua con bandidos llegamos a mandarle material al principio porque estaban en el polígono de Catarroja y al poco tiempo que tenían una sede grande ellos mismos se organizaron para distribuir y estar en la punta de lanza de Catarroja tres días después cuatro días después nos llamó un hostelero de un importante restaurante en Ruzaf y dice yo tengo una cocina y la puedo montar para dar comida caliente a la gente del pueblo llamamos a varios pueblos porque era difícil en el punto cero instalar una cocina tres días después y al final se consiguió instalar la cocina en picaña y él llevó a sus cocineros y llevó a voluntarios mi hermana estuvo perdón mi hermano estuvo de voluntario ahí estuvo mi cuñada estuvo mi hija y estuvieron muchos más trabajando diez días dando mil comidas diarias calientes a la gente que estaba allí esos han sido los voluntarios la fuerza de la voluntad solo el pueblo salvó el pueblo porque el ejército estaba ya cabreado pero no le dieron orden de salir hasta el sábado porque estaban los políticos discutiendo no me han pedido que los lleven yo estoy ahora en la India con Begoña paseándome la otra está esperando que le den un cargo en tal sitio el congreso de los diputados estaba votando en aquellos momentos quien era el director y los responsables de radio y televisión española y mientras tanto el ejército estaba rechimando los dientes porque no le daban la orden de salir porque nadie le daba la orden de salir porque se estaban matando unos contra otros a ver quién tenía la culpa sin importarle lo que le pasara a los ciudadanos de Pariporta de Cedaví de Picaña y de Catarroja para crear réditos políticos esto es la verdad de lo que pasó el miércoles por la noche a mí me llama Miguel Bernard de Manos Limpias y te he presentado por correo certificado al juzgado de guardia una denuncia contra los que creo que son responsables en primer momento la directora del AEMED el secretario de justicia de la Generalitat el director o responsable de la confederación hidrográfica del Juzgado y me dijo ¿estás dispuesto a llevarla? digo yo no tengo ningún problema de hacerlo gratuitamente sé que ir contra el Estado es muy complicado porque la fiscalía al final los defiende porque los dilatan y porque en último extremo se puede dar hasta la circunstancia de que el Tribunal Supremo o si no el Tribunal Constitucional los deje absolutamente libres pero no puede permitirse que esta gente haya hecho lo que ha hecho y se ha presentado una denuncia por homicidios por daños por lesiones por imprudencia grave a estas personas y lo vamos a aguantar y la vamos a seguir hasta el final yo quiero recordar esas decenas de miles de personas que las he visto y no he andado con ellos por imposibilidad física que las he visto recorrer kilómetros entre el barro para llevar una bolsa con dos o tres litros de leche o dos o tres botellas y una pala al hombro para ayudar desorganizados he visto héroes anónimos que han estado haciendo sándwich vegetales y sándwich de jamor y que son su casa para con 50 sándwich dos chicas jóvenes recorrer ocho kilómetros por el barro hasta poder llegar los primeros días de David para repartir he visto esos héroes anónimos que nos hacen creer que la única solución es el pueblo y que tenemos el pueblo que tirar a estos gobernantes porque estos gobernantes son los que nos han llevado a esta situación no hay que ser muy listo para saber que el agua ocupa siempre el sitio para ir a los lugares más bajos y que lo que hay que hacer es encauzar limpiar y embalsar pero ellos sancionan hasta los ayuntamientos que no limpian los ríos porque estos ecologistas de pastel estos dividores estos asesores del cambio climático dicen que el hermano Río y la hermana Caña no se le tiene que tocar con esta gente nos tenemos que poner en frente y tenemos que acabar con ello el pueblo tiene de tirar Amazon porque ha sido irresponsable porque no se puede estar hasta las 7 de la tarde en una comida no sé si comida o se la estaban comiendo para dejar que la gente se ahogara hasta que dio la orden de salir tenemos que tirar a Pedro Sánchez porque no puede estar en la India y decir que no manda al ejército si no se lo piden cuando la ley de seguridad nacional se lo tendrían que hacer uno por inesto y el otro con perdón por hijo de puta no merecen ser miembro y gobernante por eso yo ahora ¡Hijo de puta! 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 por eso yo ahora os pido que durante un momento entonemos los ojos cerremos los ojos y con los ojos cerrados escuchando una canción visionemos toda la hombría toda la hombría de bien toda la fuerza todo el valor de esos voluntarios todas esas miles de personas que individual o colectivamente han ido en los puentes de la solidaridad dando un espectáculo tremendo dando un espectáculo de que solo el pueblo salva al pueblo que recordemos durante el momento de esa canción y agradezcamos con los ojos cerrados cuál ha sido el valor y cuál es el aplauso que ellos se merecen que se lo vamos a dar que se lo vamos a dar y que se lo vamos a dar a la próxima Gracias.